Ok, en este video vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo de los momentos. Entonces pongamos ejemplos allí. El primer ejemplo tiene que ver con una variable X, que es una variable aleatoria, que representa la pérdida. Que representa la pérdida o la ganancia. O ganancia. En millones de pesos. Y en millones de pesos debido a la garantía de un cierto componente. ¿Ya? De un cierto componente electrónico. Entonces la idea es que lo que te dan acá es... Es la densidad. La densidad que representa la pérdida o la ganancia. Es una densidad de esa forma. Entonces lo que nos preguntan es calcular la pérdida o la ganancia. Pérdida o ganancia esperada. Ya, y la varianza. Perfecto. Entonces, si tú te das cuenta, nosotros, dado que sabemos cálculo, sabemos cómo luce esa función. Esa función luce de esta manera. Está definida para todos los X en R. Está de más decir que esta es una variable continua, ¿verdad? Porque está definida para todos los X en R. Y este es un conjunto que... Que tú te das cuenta, yo no puedo... No es discreto este conjunto. Entonces cuando esto vale cero, esto vale un medio. Así que esto es X y esto es F de X. Y te das cuenta tú que esto es así, ¿no? Así. Entonces si tú quieres calcular la esperanza, a ti te da la impresión que esto es cero, ¿verdad? Porque es una curva simétrica. Pero esa intuición no la puedes plasmar ahí porque si está la integral de esto no es finita y no existe, entonces ese valor no tiene sentido. Entonces lo que tú tienes que hacer esencialmente es calcular la esperanza. ¿Cuál sería la esperanza de X? Porque eso es lo que te piden. El valor esperado de la pérdida o la ganancia. Sería la integral entre menos infinito, infinito de X por F de X. Es decir, un medio por E a la menos valor absoluto de X de X. Esa es la esperanza. Esto no hay que adivinarlo. Esto es la definición. La definición de esperanza. X por la densidad. Y cuando tú miras esta entonces esperanza, te das cuenta que esta función es una función en general. ¿Cómo va a ser esta función? Esto va a ser siempre una función par y esto es una función impar. Y el intervalo es simétrico. Por lo tanto, desde el cálculo nosotros sabemos que si una función impar sobre un intervalo simétrico, esta integral vale cero. Si tú no quieres usar ese argumento, estás obligado a dividir la integral entre menos infinito y cero. Y ahí pones un menos ahí y la integral entre cero y más infinito. Y dividir en los dos casos del valor absoluto. Si tú quieres usar ese argumento, entonces una integral sobre un intervalo simétrico de una función impar, eso vale siempre cero. Y nos ahorramos ese procedimiento. Cosa que tenía sentido. Así que tu intuición de que esto tenía un valor esperado cero era cierta. Ahora, para calcular la varianza, tú lo que tienes que hacer es calcular el segundo momento. Porque lo que queremos hacer es esto, mira. La varianza de X es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. Nosotros sabemos que este término vale cero. Por lo tanto, la varianza se reduce a calcular ese término solamente. Y ese término no es otra cosa que la integral entre menos infinito e infinito de X al cuadrado. Ahora, por la densidad, que es 1 partido por X, por E a la menos X de X. Y ahora tú te das cuenta que este es el producto de dos funciones que son pares. Por lo tanto, esta función es par. El intervalo es simétrico. Entonces, ahora esto se puede escribir como dos veces la integral entre cero e infinito. Entonces, esto te queda dos veces que se cancela con ese dos. Te queda la integral solamente entre cero e infinito de X al cuadrado por E a la menos X de X. ¿Por qué? Porque cuando esto es positivo, te das cuenta que es el tercero e infinito. Entonces, el valor absoluto lo deja igual. Por lo tanto, eso queda así. Y esta integral nosotros la sabemos calcular. Yo te voy a enseñar a usar más adelante el cálculo de este tipo de integrales usando la función gamma. Por el momento, lo que tú tendrías que hacer es calcular esta integral por parte dos veces y hacer, por supuesto, la integral impropia con el límite. Yo voy a anotar esto cuánto me dio. No lo voy a hacer ahora, pero te voy a enseñar a hacer esto en términos de la función gamma. Esto resulta ser igual a 2. Tú puedes, por supuesto, chequear. Entonces, finalmente, tú tienes que la varianza de X es esencialmente 2. ¿Podría haber resultado esto en menos 7? No, porque la varianza siempre es un número negativo, o sea, positivo. No te olvides de eso. Muy bien. El segundo ejemplo es un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con una variable aleatoria. X es una variable aleatoria que tiene esta función de cuantía. Fíjate, f de X es 6 partido por pi cuadrado por X cuadrado. Y el X parte desde 0, no, desde 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, pregunta, ¿existe? Calcule si existe la esperanza. Le pregunta, ¿existe la esperanza de X? Bueno, si es que no calculamos, no vamos a saber. Entonces, si aplicamos la definición, tenemos inmediatamente que la esperanza de X, en este caso, es la suma desde X igual 1 hasta infinito de X por la densidad, 6 partido por pi cuadrado X cuadrado. Y salvo las constantes, esto queda 6 pi cuadrado y esta va a quedar la suma de X igual a 1 infinito de SX y se cancela con S, ¿no? Entonces te queda 1 partido por X. Y tú sabes que esa es una serie armónica y eso diverge, ¿cierto? Esta integral diverge. Por lo tanto, en este caso, la esperanza de X no existe. Y aquí entonces tienes un ejemplo de una variable aleatoria que discreta, ¿cierto? Discreta, porque este es un conjunto finito, o sea, es todos los naturales. Y recuerda que la variable aleatoria es discreta cuando el recorrido de la variable es un conjunto finito o un conjunto que tiene una biyección con los naturales, un conjunto numerable. Entonces aquí tienes una variable aleatoria cuya esperanza no existe. En el ejemplo 3 vamos a considerar una variable aleatoria asociada, te recuerdas, al número de caras menos el número de sellos. Número de caras menos número de sellos. Y acuérdate que esto estaba relacionado al lanzamiento de 3 monedas. Me parece que eran 3 monedas. Entonces, en el fondo, el recorrido de la variable acá, esto lo vimos en un ejemplo anterior, era menos 3, menos 1, 1 y 3. Entonces, la función de probabilidad que en ese minuto nosotros asociamos a esta variable era menos 3, menos 1, 1 y 3. Y esto lo voy a anotar así, esto es la probabilidad de que X es igual a Xito. Eso es 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Entonces, solamente quiero hacer hincapié que las variables aleatorias discretas, la probabilidad de un punto tiene, la probabilidad, por ejemplo, de X igual a menos 3 es 1 octavo. Entonces, esto es equivalente a escribir esto como la función de esa forma. Entonces, esto usualmente lo usamos para variables continuas, pero para variables discretas se usa cualquiera de los dos. Pero lo que tú tienes que tener claro es que esta función evaluada en X te da la probabilidad de que ese X efectivamente sea este X chiquitito. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a menos 3, esta es la realización, es 1 octavo, menos 1 es 3 octavo, 1 es 3 octavo y 3 es 1 octavo. Entonces, esto es así porque te están dando la función de cuantía en que la probabilidad para cada punto ha sido especificada. En este caso de las variables discretas no necesariamente hay una función explícita que te describe para cada X como las continuas. Entonces, te quiero explicar que a veces la función viene dada de esta forma. Esto no significa que no sea función, es función de densidad. ¿Por qué? Porque acuérdate que la función de densidad de probabilidad o cuantía debe satisfacer dos supuestos. Primero, todos son positivos las probabilidades. Y segundo, la suma de todo esto tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, esto satisface. Y esto, of course, es una variable aleatoria discreta. Entonces, lo que nos piden acá es calcular la esperanza de X y la varianza de X. Entonces, tú te das cuenta que para calcular la esperanza de X simplemente usamos la definición. La definición dice que esto es la suma, sobre todo los X, de X por la densidad, que en este caso la escribimos de esta manera. O sea, tienes que ir multiplicando el valor de la variable, menos 3 por la probabilidad, 1 octavo, menos 1 por 3 octavos, más 1 por 3 octavos, más 3 por 1 octavo. Y eso resulta ser cero. ¿Por qué? Claro, porque la variable es simétrica en torno a cero. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, era obvio que esto iba a ser cero. Muy bien. Y si quieres calcular entonces la varianza, para eso tienes que calcular nuevamente la esperanza de X cuadrado. Pero la esperanza de X cuadrado ahora, de acuerdo a la definición, esto es X cuadrado por la probabilidad de que X sea igual a Xito. Sobre los X. Entonces, esto ahora tú lo que haces es, el primer número al cuadrado, menos 3 al cuadrado por 1 octavo, más menos 1 al cuadrado por 3 octavos, más 1 al cuadrado por 3 octavos, más 3 al cuadrado por 1 octavo. Y eso tú lo calculas, y eso resulta ser igual a 3. Por lo tanto, entonces, la varianza de X es igual a 3. ¿Por qué? Porque la varianza de X, recuerda, la varianza de X, una vez más, es la esperanza de X cuadrado, menos la esperanza de X, todo esto al cuadrado. Y en este caso, esta esperanza vale cero, por lo tanto, la varianza se reduce al cálculo de esta cantidad, que es la cantidad que calculamos acá. ¿Te das cuenta de eso? Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos calcular acá? Bueno, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Cuál sería la probabilidad de que X sea mayor que cero? Esto es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si tú quieres calcular la probabilidad de que X sea mayor que cero, te tienes que ubicar aquí. Pero te das cuenta que cero en realidad, no importa, eso es lo mismo que eso. ¿Por qué? Porque la probabilidad de cero es cero. Los únicos números que tienen probabilidades asociadas que son no nulas, son estos cuatro números. Es decir, entre estos cuatro, absorben el 100% de la probabilidad. Por lo tanto, si esto es mayor que cero, simplemente se reduce a calcular la probabilidad de quién? De X igual a 1, más la probabilidad de X igual a 3. Y eso entonces son 3 octavos, más 1 octavo. O sea, esa probabilidad es un medio. ¿Cómo sería entonces la probabilidad, en este caso, de X mayor que 1? Bueno, en ese caso, la probabilidad de no conseguir el 1. Por lo tanto, el único número más grande que 1 que tiene probabilidad asociada no nula es el 3. Eso sería simplemente la probabilidad de que X igual 3. Y esa probabilidad es un octavo. Entonces, lo que quiero decir es que en variables aleatorias discretas, es muy importante cuando tú incluyes o no incluyes el número. Esa probabilidad no es la misma que esa probabilidad, porque eso te obliga a incluir el 1, el cual tiene una probabilidad que no es nula. ¿Te das cuenta? Sin embargo, en variables aleatorias continuas, las probabilidades de puntos son cero. Así que si tú calculas en una probabilidad continua, la probabilidad que sea más grande que 1, o mayor o igual que 1, da lo mismo, porque en el fondo la integral no discrimina sobre un punto. En este caso, sí, porque esto es una suma. Ok, en este cuarto ejemplo, un vendedor vende una cantidad X, es una probabilidad, cada día. Suponemos que este es un derivado del petróleo, el que vende, por lo tanto, está medido en miles de galones, y la cantidad se supone que está medida, o sea, la distribución de esa cantidad es esta variable, esta función de densidad de probabilidad. Entonces, hay una regla para las ganancias del vendedor, que él gana 100 dólares por cada 1,000 galones vendidos, cuando la cantidad está entre 0 y 1, o sea, es menor que 1,000, y 40 dólares extra, si es que la cantidad es mayor que 1, o sea, mayor que 1,000 galones. Entonces, calcule la ganancia, esta es la palabra clave, la ganancia esperada. O sea, lo que me están pidiendo es el valor esperado de 100, una cierta variable aleatoria, que tiene que ver con la ganancia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es definir, entonces, la función ganancia de X, como una función de X, y esto lo vamos a escribir así. Bueno, tú te das cuenta que el vendedor, si es que es menos de 1,000 galones, él recibe 100 dólares por cada uno de ellos, así que la ganancia es 100X, si el X está entre 0 y 1. Y existen 40 dólares extra por 1,000 galones, si es que la cantidad vendida es mayor que 1,000. Por lo tanto, estos serían 140X, si el X está entre 1 y 2. Te recalco que esta variable X es una variable continua. ¿Por qué es continua? Porque el intervalo donde está acá es un subintervalo de los reales. Eso significa que nosotros, si queremos integrar, tenemos que integrar, para la esperanza, entre 0 y 2. Pero aquí te das cuenta que no tenemos que integrar la variable X, sino que tenemos que integrar esta variable, esencialmente, que está construida por tramos. Entonces, lo que tenemos que usar acá es esto. Lo que tú quieres calcular es la esperanza de X, y de acuerdo a la fórmula que nosotros escribimos, esa esperanza de X es la integral entre menos infinito de infinito de G de X por F de X de X. Entendiéndose que la variable está definida en todos los reales. En este caso en particular, tú te das cuenta que esta integral va a tener sentido solamente entre 0 y 2. Por lo tanto, como la función está definida por tramos, vamos a integrar por pedazos, ¿no? Entonces, integramos entre 0 y 1 esta función, 100 por X, por la densidad, pero la densidad es 3 octavos de X cuadrado de X. Y después, entonces, integramos la segunda parte. Bueno, eso es la integral entre 1 y 2, de 140 por X por la misma densidad, 3 octavos de X cuadrado de X. Entonces, el cálculo del valor esperado depende de cómo está definida esta función G. En este caso, integramos sobre todo el recorrido, pero eso significó dividir entonces la integral en dos partes. Estos integrales son bien sencillos porque esto involucra un polinomio de grado 3 y eso es también un polinomio de grado 3 y lo que cambia son las constantes. Así que después de integrar eso trivialmente, esto me da 206.15. Y es decir, el vendedor entonces gana, ¿cierto? Gana, el vendedor gana en promedio, ¿cierto? Gana en promedio 206.15 dólares por día, ¿no? Porque esto representa la venta en un día cualquiera. Y eso es entonces una ilustración de cómo usar esta fórmula cuando la función está definida por tramos. Si esta función es simplemente una función analítica de una sola rama, entonces se integra directamente en la definición del valor esperado de una función.